Google Maps tiene la particularidad de poder ver cada una de las estaciones del subte, y también poder ver las opiniones de la gente respecto a estas, ya sean positivas o negativas. Las opiniones se pueden calificar de 1 a 5 estrellas, siendo esta última la más alta. Google Maps a raíz de eso, saca un puntaje respecto a las opiniones de la gente, que puede ir desde el 0.0 hasta el 5.0. Para este video, me tomé el tiempo de ver la puntuación de todas las estaciones del subte, y poder ver entonces cuál es la estación peor calificada de toda la red. Vamos a arrancar desde la mayor puntuación hasta la menor puntuación, siendo esta la peor calificada. En el puesto número 1, con 4.7 estrellas, tenemos a Facultad de Derecho. Sí, Facultad de Derecho es la terminal de la línea H, y se lleva la medalla de oro por ser la estación mejor calificada de todo el subte, con su infraestructura de dos andenes, un hall con luz natural, y su cercanía a varios puntos turísticos de la ciudad, la gente le tiene mucho cariño a esta estación. Seguimos ahora con el segundo puesto, donde acá hay tres estaciones que tienen 4.5 estrellas, y son las siguientes. Plaza de Mayo y San José de Flores de la línea A, y Hospitales de la línea H. Estas tres estaciones se llevan la medalla de plata. Vamos ahora con el tercer puesto, la medalla de bronce, que se la llevan dos estaciones de la línea H, Parque Patricios y Las Heras, ambas con una puntuación de 4.4 estrellas. El cuarto puesto, con 4.3 estrellas, también se lo llevan dos estaciones, Congreso de la línea A, y Correo Central de la línea E. Vamos ahora con el quinto puesto, con 4.2 estrellas, y ojo porque acá hay cinco estaciones, Perú, Piedras y Pasco de la línea A, Avenida de Mayo de la línea C, y Catalinas de la línea E. En el puesto número 6 tenemos las estaciones calificadas con 4.1 estrellas, y con esta puntuación tenemos 12 estaciones, Río de Janeiro, Acoite, Puan y San Pedrito de la línea A, Retiro de la línea C, Facultad de Medicina, Plaza Italia y Juramento de la línea D, Retiro de la línea E, Inclán, Venezuela y Córdoba de la línea H. Seguimos con el puesto 7, donde hay un total de 13 estaciones que fueron calificadas con 4 estrellas, Loria y Primera Junta de la línea A, Carlos Gardel y Tronador de la línea B, Independencia, Moreno, Lavalle y General San Martín de la línea C, Catedral, Tribunales y Palermo de la línea D, y por último, Humberto Primo y Santa Fe de la línea H. Para el octavo puesto tenemos estaciones que fueron calificadas con 3.9 estrellas, y en este caso son 12, una menos que en el puesto anterior. Lima y Carabobo de la línea A, Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, De Los Incas, Echeverría y Juan Manuel de Rosas de la línea B, Pueyrredón y Olleros de la línea D, y Caseros, Once y Corrientes de la línea H. Para el noveno puesto tenemos 11 estaciones, que fueron calificadas con 3.8 estrellas, Sáenz Peña, Alberti y Castro Barros de la línea A, Florida, Pueyrredón y Medrano de la línea B, Constitución, San Juan y Diagonal Norte de la línea C, y por último, 9 de julio y Congreso de Tucumán de la línea D. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración. Les comento que ahora entramos en las calificaciones más bajas, pero leyendo los comentarios de estas estaciones, estuve viendo que en sí las quejas de la gente respecto a estas, es más del funcionamiento de la línea que de la estación en sí, Además también, hay opiniones que ya fueron publicadas hace varios años, y posiblemente muchas cosas se hayan arreglado, como es el caso de las escaleras mecánicas o ascensores. Ahora sí, sigamos con el video. Vamos ahora con las estaciones calificadas con 3.7 estrellas, en este caso son 4, Uruguay, Callao y Federico La Croce de la línea B, y Agüero de la línea D. Le siguen las estaciones que fueron calificadas con 3.6 estrellas, y ojo porque acá hay 8, Plaza Miserere, siendo esta la estación peor calificada de la línea A. Luego tenemos a Paster de la línea B, Callao, Bulnes, Scalabrini-Ortiz, Ministro Carranza y José Hernández de la línea D, y Pichincha de la línea E. El puesto número 12 se lo llevan 6 estaciones calificadas con 3.5 estrellas, y son las siguientes. Ángel Gallardo, Malavia y Dorrego de la línea B, y después tenemos a Boedo, Avenida La Plata y Emilio Mitre de la línea E. El puesto número 13 se lo lleva solamente una estación, calificada con 3.4 estrellas, y se trata de Entre Ríos de la línea E. El puesto número 14 se lo llevan 4 estaciones de la línea E, Belgrano, Independencia, San José y Jujuy, todas calificadas con 3.3 estrellas. El puesto número 15 también se lo lleva una sola estación, Medalla Milagrosa de la línea E, con una puntuación de 3.2 estrellas. El puesto número 16 también es para 2 estaciones de la línea E, José María Moreno y Plaza de los Virreyes, ambas calificadas con 3.1 estrellas. El puesto 17 es para Bolívar de la línea E, calificada con solo 3 estrellas. Y finalmente, en el puesto número 18, tenemos a la estación General Urquiza de la línea E. Esta estación hasta el momento tiene una calificación de 2.9 estrellas. ¿Y esas son las calificaciones de las 89 estaciones? Esperen, porque el subte tiene 90. Y yo me acabo de dar cuenta de que nombré 89. O sea, hay una estación que no nombré. A ver, dejen que me fije en la lista. A ver, a ver, a ver. Ah, sí. Abajo de todo hay una estación más. Una peor calificada que General Urquiza. Entonces, voy a nombrarla ahora mismo. Con una calificación de tan solo 2.7 estrellas, la estación peor calificada de todo el subte es... Varela. Sí, gente. Varela de la línea E es la que se lleva este puesto de tener la calificación más baja según Google Maps. Estuve leyendo los comentarios y en sí la queja de la gente es porque la escalera mecánica no está funcionando correctamente en esta estación. Pero más allá de eso, no es como en otras estaciones donde la gente se quejaba de la suciedad o de que haya poca seguridad en los andenes o en los alrededores de la estación. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que este video lo hice únicamente para informar y porque me parecía interesante analizar las calificaciones de Google Maps. No es para darle mala fama a las estaciones o algo así. Si les gustó, pueden darle un like y suscribirse para ver más videos de este estilo. Ahora sí, gente, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Los quiero y chau.